Cordial saludo, muchas gracias por la invitación para participar en la séptima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación. Amablemente me presento, mi nombre es Alexander Flores Martínez, docente vinculado a la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNAD, de la sede Cúcuta. Presento a los co-investigadores del proyecto, el ingeniero Lucas Fernando Quintana, el ingeniero Jesús Omar Vargas y el ingeniero Harold Schneider Pérez. El proyecto para socializar se denomina diseño de una cámara hermética para el almacenamiento y medición de compuestos volátiles provenientes de almendras de cacao para el control de calidad del producto. El objetivo general, diseñar una cámara de medida y de concentración de compuestos volátiles para optimizar un sistema de olfato electrónico encargado de parametrizar la calidad de las almendras de cacao en la etapa de secado y tostado. Resumen, el desarrollo del proyecto de investigación pretende optimizar un sistema de olfato electrónico que permite por medio del aroma emitido por muestras de cacao seco y tostado determinar la calidad del producto. El sistema electrónico lo conforma una cámara de medida, la cual incluye una matriz de 9 sensores de gases del fabricante MQ. Adicional, integra un sistema de adquisición de datos basado en tarjeta Arduino Mega, válvulas y bomba para el control de flujo de aire y finalmente una interfaz gráfica de usuario desarrollada con el aplicativo del software LabVIEW encargada de ejecutar la operación automática del sistema y almacenamiento de data. Como herramienta de software adicional, se emplea Python para realizar la etapa de pre y procesado de datos que permita mediante algoritmo basado en Machine Learning, clasificar clúster asociados a muestras de cacao deseado e infectado. Los grupos de investigación actualmente estamos vinculados al grupo de investigación agroalimentaria de la UNAT y UNAT, al grupo GEDESTEC, el grupo que pertenece a los programas de ingeniería electrónica, telecomunicaciones y automatización, al grupo de investigación en sistemas multisensoriales de la Universidad de Pamplona y aliados estratégicos, los cuales nos aportan y nos orientan en la selección de granos de calidad para el desarrollo del proyecto, como es la agroindustria villadiosa y la Federación Nacional de Cacauteros. Introducción En la presente diapositiva, para contextualizar un poco, traemos a colación la analogía entre el olfato biológico y el olfato electrónico. Aquí podemos observar en la figura 1, si miramos desde el punto de vista del olfato humano, en primera instancia debemos tener una muestra, que es la encargada de emitir esos compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles ingresan por la nariz, pasan al cerebro donde se hace un preprocesado de datos y después por medio de un sistema o una red neuronal se clasifica esa información y podemos determinar de qué sustancia específica es la que estamos persiguiendo. Si lo miramos desde el punto de vista del sistema olfatorio artificial, la nariz la podemos conformar con un conjunto de sensores de gases que actualmente se denomina la matriz multisensorial. Estas señales se llevan a un equipo de computo para realizar el preprocesado de datos y finalmente por medio de técnicas de inteligencia artificial podemos realizar esa clasificación de datos. Puede ser basado en una red neuronal o en algún tipo de técnica de machine learning que me permita clasificar o tener esa huella olfativa. Si miramos en la figura número 2, pues acá tenemos una señal que se adquiere, esta señal se va a adquirir mediante un sistema de adquisición de datos. Posteriormente se va a realizar un preprocesado y el procesamiento de datos para la clasificación y obtener finalmente esa huella olfativa. Con respecto al planteamiento del problema, actualmente el sistema de olfato electrónico que tenemos consta de unas muestras donde vamos a realizar primero que todo esa concentración de compuestos volátiles asociados. Cada una de estas muestras pues tiene alojado en su interior aproximadamente 20 gramos de cacao, ya sea seco o tostado. Procedemos a extraer de estos viales el compuesto volátil concentrado para posteriormente inyectarlo a una matriz multisensorial de gases. Una vez inyecta ese compuesto volátil, automáticamente se envía a un equipo de cómputo por medio de un sistema de adquisición de datos, que en este caso estamos utilizando una tarjeta Arduino Mega. Ya en el equipo de cómputo se desarrolló bajo la plataforma de Software LabVIEW el sistema de control y el sistema de adquisición de datos. Entonces desde allí, como podemos observar en la figura 3, en la parte inferior, tenemos la cámara de medida donde se inyectan estos compuestos volátiles. Automáticamente se va a ejecutar un sistema de actuadores que me van a permitir fluir ese compuesto volátil en lazo cerrado al interior de la cámara de medida. Posteriormente a ello, pues vamos a adquirir esas señales y vamos a almacenarlas en PC y realizar el pre-procesamiento de datos. En la figura 4, traemos a colación el ajuste que deseamos incorporar en el sistema de olfato electrónico, pues allí queremos llevar esta extracción del compuesto volátil con la jeringa primeramente a una cámara de concentración y posteriormente a ello, pues va a ser enviada a la matriz multisensorial. Esto que me permite, me permite que esta cámara de concentración estabilice esos compuestos volátiles y después de forma automática vamos a enviar al sistema de medida. O sea, me permite optimizar el sistema de muestreo. ¿Por qué? Porque antes lo hacíamos, digamos, sin la cámara de concentración, entonces en el momento en que usted inyecta el volátil a la matriz de sensores, si usted inyecta ese volátil muy rápido, pues generábamos un pico en esas señales de salida de los sensores, entonces teníamos que ser muy cautelosos e ingresar ese compuesto volátil con una velocidad específica. Esta cámara nos va a permitir mitigar ese efecto que se produce a la inyección. Con respecto a la matriz de sensores, estamos mirando la viabilidad, incluso pudimos determinar que de los nueve sensores, tres de ellos responden a una concentración muy baja en amplitud, entonces probablemente pues esta parte también sea optimizada. Materiales y métodos. Con respecto a las muestras de cacao, pues acá podemos observar en la figura 5 los viales herméticos en los cuales se alojan las muestras. Posteriormente se procede a extraer con la jeringa ese compuesto volátil después de una obra en las cuales están alojadas allí. Se inyectan a una matriz multisensorial que está conformada por diferentes tipos de sensores de gases. Algunos de ellos miden concentraciones en compuestos volátiles de diferentes rangos en partes por millón, por ejemplo de alcohol. Se mide lo que es el monóxido de carbono, lo que es el monóxido de carbono, lo que es humo, calidad del aire. Y posteriormente en la figura 6 podemos observar la tarjeta de adquisición que estamos implementando, que es una tarjeta Arduino Omega. La cual estará conectada por medio de puerto USB a un equipo de cómputo donde tenemos el software de adquisición de datos. Entonces desde allí realizamos el tiempo de muestreo para poder adquirir esa data. Así como podemos observar en la figura 7, pues esta es la interfaz gráfica de usuario. Está desarrollada en el software de programación LabVIEW. Con respecto a la optimización de la cámara, aquí podemos observar la cámara actual, pues la cual consta de 9 sensores de gases. Está hecha en hacer un oxidable. Pero como les comenté anteriormente, pudimos observar que de esos 9 sensores, hay 3 sensores que responden en una magnitud muy baja en cuanto al compuesto volátil, el cual es sometido. Entonces este es el nuevo diseño del cual estamos trabajando. En el nuevo diseño, pues van a llevar los 6 sensores específicos que están reaccionando con mejor amplitud. Y aquí podemos observar el diseño de cada uno de los sensores. El diseño cambia dependiendo del compuesto volátil. Entonces las herramientas que se están utilizando en este caso son herramientas CAP como SOLIDWORK. Con respecto al procesamiento de datos, pues aquí traemos a colación dos gráficos. Realmente pues estos gráficos se realizan en Python porque Python permite realizar ese preprocesamiento de datos. Aquí estamos utilizando análisis de componentes principales. En la figura 10 estamos analizando el sistema con una componente principal. Y aquí podemos observar que efectivamente la nariz electrónica es capaz de agrupar esos clústeres, ya sea de muestras de cacao seco, infectados con monilia. O sea, estas muestras que están en color naranja son muestras infectadas y las muestras que están en color azul son muestras de cacao sano, que cumplen con el estándar de calidad. Entonces la nariz electrónica me permite rápidamente por medio de clúster determinar en qué posición se coloca la muestra y definir si efectivamente el cacao cumple o no con la condición de calidad. En la figura 11 podemos observar los clústeres asociados al proceso de cacao seco infectado con monilia con dos componentes principales. Igualmente pues en el clúster azul se van a alojar las muestras de cacao sano y en el clúster de color naranja se van a alojar las muestras de cacao infectado. Conclusiones Se determina ajustar el número de sensores que conforman la matriz multisensorial debido a que algunos responden con baja magnitud en voltaje al ser sometidos al aroma específico del grano de cacao. Para garantizar estabilidad en los compuestos volátiles extraídos con la jeringa se desea implementar una cámara de concentración que permita ajustar los parámetros en el tiempo de mostreo del sistema. Bibliografía Y muchas gracias.